Hola Camaya Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto vídeo quiero compartir con ustedes un accesorio que es básicamente para bicicletas. Ya en un vídeo pasado les había mostrado un accesorio muy muy interesante que son unas luces que parecen que no son en forma de corazón. Pero al ponerlas en nuestras bicicletas parecen que fueran un par de huevas que están colgando en nuestra bicicleta que van de un lado para otro. Esto es básicamente algo también útil para nuestras bicicletas ya que es una pequeña alarma. Obviamente esto no va a evitar que nos roben la bicicleta si no le ponemos un candado pero si va a generar un sonido muy alto el cual posiblemente pueda asustar al ladrón o poner en alerta el vigilante si hay algún vigilante en la zona. Entonces saquémoslo de aquí. Ya previamente más o menos les había mostrado en un vídeo anterior. Viene con un juego de tornillos, no sé para qué es. Luego vamos a ver para qué es. Viene con un manual que por un lado está completamente en chino y por el otro lado está en inglés. Así que saquémoslo completamente. Y aquí en la parte de este lado tiene unas pequeñas teclas que básicamente nos permite ingresar a una combinación para activar y desactivar este dispositivo. Básicamente es un sensor de movimiento. Lo ponemos en el tubo de nuestra bicicleta con los tornillos que les mostré anteriormente. Esto me imagino que se abre un poco o se cierra y de esa forma lo metemos. Pensaría que para poder poner este dispositivo habría que zafar completamente la silla de la bicicleta porque esto si lo abrimos mucho de pronto se puede partir. Así que no les recomiendo que vayan a abrir esto mucho ya que de pronto lo pueden partir. Es mejor yo creo que retirar la silla o nuestro sillón de la bicicleta y ahí sí ponerlo, deslizarlo para que no se nos dañe. Pensaría yo que esto debe ir hacia abajo. Como muestra la caja y esto se activará una vez sienta movimiento. Es decir, si mueve nuestra bicicleta esto se pondrá a sonar muy muy duro. Según la caja puede emitir un sonido de más o menos 105 decibeles. Si yo lo activo aquí donde yo estoy en este cuarto eso sonará aún mucho más duro ya que el sonido se va a encerrar en mi cuarto y va a ser muy molesto. Sin embargo me compré este pequeño instrumento que es básicamente un medidor de decibeles y voy a aprovecharlo para comprobar qué tan duro suena este aparato. Así que voy a ponerle la batería. Utiliza una batería cuadrada. Así que es muy importante. Pongan y utilicen una batería que esté completamente nueva. Bueno, antes de poner la pila quiero comentarles que tiene otras configuraciones muy interesantes. En el manual dice cuál es la contraseña para activar y desactivar. Que es la contraseña por defecto pero esa contraseña la podemos cambiar. Para cambiarla simplemente dejamos presionado la tecla A por 3 segundos hasta que escuchemos un pito. Luego liberamos, ingresamos la contraseña anterior. Si introdujimos la contraseña correcta anterior vamos a escuchar tres pitos. Después de escuchar estos tres pitos ingresamos la nueva combinación que queramos utilizar. El cual es una combinación de tres pulsaciones en cualquier orden. Y después de introducir la nueva contraseña vamos a escuchar nuevamente tres piticos. Así de fácil se cambia la contraseña y también podemos cambiar la sensibilidad. Es decir, con qué tanta fuerza hay que moverse la bicicleta para que se activa la alarma. Tiene tres niveles de sensibilidad y esta se cambia utilizando ya la tecla C. Ya hemos presionado la tecla C hasta que escuchemos un pito. Después de escuchar este pito vamos a escuchar primero un pito indicando sensibilidad alta, dos pitos, sensibilidad media y tres pitos sensibilidad alta. Según la sensibilidad que nosotros queramos presionamos la tecla B. Así de fácil se configura. Así que voy a poner la batería. Espero que esto no arranque sonando duro y no me vaya a aturdir. Listo, ya puse la batería. Esperemos a que al menos me dé un tiempo para meter la batería rápidamente en su compartimiento sin aturdirme. Bueno, después de poner la batería el funcionamiento es el siguiente. El manual, aunque esté en inglés, no es muy claro cómo se activa la alarma. Me tocó buscar e investigar bien cómo es. Entonces, después de ponerle la batería vamos a primero a seleccionar la sensibilidad. Si la sensibilidad es muy baja, va a requerir de que la bicicleta se mueva bastante para activar la alarma. Entonces, dejamos presionado el botón C. Inmediatamente vamos a escuchar tres peeps o dos peeps o un peep. Según el nivel de sensibilidad que queramos, seleccionamos después la tecla B. Presiono la C. Y la dejo hundida hasta que escuche los peeps. En este caso, escuché dos peeps. Eso es sensibilidad media. Nuevamente. Escuché tres peeps. Esto es sensibilidad baja. Ahorita presiono nuevamente la C. Escuché únicamente un solo peep. Esto es sensibilidad alta. Voy a ponerlo en sensibilidad alta. Así que presiono B. Y ya quedó con la sensibilidad alta. En estos momentos, para activar nuestra alarma, debemos dejar presionado la tecla B hasta que suene. Es decir, armamos el dispositivo dejando la tecla B presionada. Ya que si yo muevo en estos momentos el dispositivo, pues no pasa nada. No se activa. Así que nos bajamos de la bicicleta. Le ponemos candado. Muy importante. Siempre pónganle candado. No se confíen en esto. Esto es básicamente un indicador para que de pronto el que esté ahí cuidando, el señor de seguridad, inmediatamente se alerte. De pronto alguien está intentando abrir su candado. Así que dejo presionado la tecla B. Listo. Hasta que escuche un peep. Y ya en estos momentos ya está nuestra alarma activada. Si yo muevo este dispositivo, inmediatamente sienta un movimiento. Él va a sonar unas 5 veces. Hará unos como 5 peeps como de alarma o advertencia para que dejen la bicicleta quieta. Si vuelve a sentir otro movimiento, sonará por 15 segundos de seguido. Y esto suena demasiado duro. Así que voy a moverlo. Pudieron ver cómo sonó 5 veces de seguido. Pero ustedes no alcanzan a percibir lo duro que suena aquí. Ya que estoy en un ambiente encerrado. Ahorita voy a volver a moverlo. Eso fue una advertencia para que soltase nuestra bicicleta. Y si se vuelve a tocar, va a sonar de seguido. Hasta que no se desactiven. Listo. Ahí metí la contraseña para desactivarlo. Ya que esto suena demasiado duro. La contraseña que hay en el manual es la contraseña general. No la quería mostrar, pero es que esto suena demasiado duro. Cuando ustedes compren esto, pueden cambiar la contraseña y poner cualquiera. Entonces voy a medir y utilizar este instrumento que es básicamente para medir la intensidad del sonido. Entonces vamos a activar nuevamente esto. Lo armamos. Le damos presionado hasta que suene un pip. Listo. Eso indica que ya fue armado nuestro dispositivo. Así que vamos a activar y mover nuestra bicicleta. Pudieron ver que en cada sonido o emitido de sonido suena a 115 decibeles. Eso es demasiado duro. Eso nos puede hacer daño a nuestros oídos. Así que por última vez voy a activarlo ya que esto es un sonido demasiado duro. Cuando se pone a sonar de seguido, vamos a meterle la contraseña para que no siga sonando. Listo. Creo que le metí la contraseña mal. Creo que no. Ya que debe sonar pip, pip, pip. Después de meterle la contraseña correcta. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Listo. Creo que no ha quedado desactivada. Bueno, ahí la sometí mal. Listo. Ahorita sí ya quedó desactivada. Así que este es un gadget muy, muy interesante para los que tengan de pronto bicicleta. Inclusive para una moto también se podría utilizar. Si vamos a dejar nuestras motos o bicicletas, no las dejen abandonadas. Dejen en un garaje, en un parque aéreo. Que igual esto va a advertir al vigilante cuando estén moviendo su vehículo, su bicicleta o su moto. Así que voy a ponerlo en mi bicicleta a ver qué tal se ve y hacer una pequeña prueba final. Bueno, ahí ya lo tengo puesto en mi bicicleta. En estos momentos está sin los tornillos que deben acompañar esto. Ya que esto se lo pienso regalar a un amigo el cual tiene una bicicleta. Yo mantengo bicicleta guardada y a la persona que le voy a regalar esto, pues es un mensajero que sale mucho a la calle. Así que yo sé que esto le va a ser muy útil a él. Así que en estos momentos está esto desarmado. Pueden ver que muevo la bicicleta y no se activa. Así que voy a armar el dispositivo. Dejo presionado la B del centro hasta que suene un pip. Listo. Ya está armado. Y si yo muevo la bicicleta, deberá activarse. Mejor dicho, dejemos esa bicicleta quieta porque eso hace mucha bulla. Listo. Hizo cinco pips. Prácticamente de advertencia. Si yo vuelvo a mover la bicicleta, se activará haciendo un sonido más prolongado durante 15 segundos. Así que vamos a torear esta bicicleta a ver qué pasa. Bueno, el sonido es demasiado duro. Así que eso fue todo por este video. No olviden darle manito ahora, compartir el video. Compártanlo en Facebook y etiqueten a algún amigo que tiene bicicletas. O para ustedes, si andan en bicicleta para su colegio, Like, like, like y hasta la próxima. Y muchas gracias.